¡Qué aplauso para daros la bienvenida a una edición muy especial de Ilustres Ignorantes, Chema Alonso y María Jesús Almazor. Bienvenidos a los dos. ¿Qué es para vosotros un hogar inteligente? ¿Cómo lo definiríais? Me gusta decir que es un hogar conectado al mundo, sobre todo porque es conectado con la salud, con la educación, con las familias, con las administraciones públicas. Para que esto pase, lo más importante es que haya conectividad. Somos el país con mejor conectividad de Europa. ¡Olé! ¡Olé! Lo que nosotros intentamos es que las experiencias que tú vives en tu hogar las puedas vivir de una manera mejorada gracias a la tecnología. Todas esas experiencias de entretenimiento, de diversión, del día a día de la vida, que se beneficien de la tecnología de una manera inteligente, es decir, que se vayan adaptando a ti y muy sencillo. Hay que preguntar a Chema si lo que decimos Wi-Fi estamos admitidos o hay que decir Wi-Fi. ¿Qué experiencia te gustaría tener en este nuevo hogar Movistar? La televisión y el entretenimiento pues tenga algo más allá, ¿no? Ir a una experiencia mucho más diferencial y adaptarnos mucho más a las demandas de lo que quiere el propio cliente. Es importante la seguridad y todos los servicios que son alrededor de eso para que la gente se sienta cómoda y protegida y segura en casa. Y hemos trabajado en crear una plataforma e-commerce donde las tiendas pequeñas pueden publicar su tienda en Movistar Plus, las grandes empresas también, por supuesto, y el usuario a través del mando de la televisión puede hacer la compra, confirmar las compras por seguridad con un segundo factor de autenticación en el móvil. Es decir, tú pones el hogar y me pones a mí en medio y dices, ¿cuál es más inteligente? Claro, no hay color, o sea, está claro. O sea, yo soy de esos que tiene el portátil lleno de depósitos. O sea, que ahí te das cuenta que uno de los dos sobra. Los usuarios tienen que instalarse las Living Apps como en el móvil. Cualquier empresa que quiere tener una Living App pues va a estar en más de un millón de hogares, sin tenerse que instalar absolutamente nada. Eso es, perdóname, maravilloso. O sea, yo te lo digo como usuario. No tiene que instalar nada, que todo sea mental, que diga, bueno, que esté ahí ya todo, eso es maravilloso. ¿Cómo creéis que será el futuro hogar Movistar, María Jesús? Es un hogar que cubra las necesidades que tengas, ¿no? Que te facilite la vida, que te haga la vida mejor, más agradable. El futuro tiene que ser que todas esas experiencias que hoy en día nos sorprenden se vuelvan cotidianas, ¿no? Y esto pasa con la tecnología cuando se mete dentro de nuestras vidas. Hoy, ilustres, podemos decir que es un poquito menos ignorante. Hasta siempre, chicos, y muchísimas gracias a todos.